La Alcaldía de San Salvador lanzó este jueves la marca Ciudad, la cual tiene como objetivo posicionar a la capital como destino turístico e histórico. Para lograr crear la marca Ciudad, la Alcaldía realizó un concurso en el que participaron artistas visuales, diseñadores, publicistas, estudiantes de diseño, urbanistas y equipos de trabajo creativos de El Salvador. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, destacó que la marca Ciudad es el resultado del ingenio de la gente salvadoreña y pone de manifiesto la identidad, raíces, cultura y tradiciones. El logo ganador fue elegido a través de un proceso mixto. Un porcentaje de la nota fue otorgado por un jurado experto en diseño y el resto a través de los votos obtenidos en la cuenta oficial de Instagram de la municipalidad.